Chicos y chicas que tal como están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al Track Simulator Pro USA A la versión 1.20 acaba de salir una nueva actualización, ya está disponible en la Play Store Si todavía no ha actualizado vayan directamente a la Play Store o a la tienda de juegos Para que puedan actualizar este videojuego de simulación de camiones americanos Y pues tenemos varias novedades super interesantes la verdad La primera novedad dice que tenemos un nuevo camión americano, pues está super increíble Luego dice que también tenemos un nuevo estado, también está super genial La tercera novedad nos indica que tenemos dos nuevos remolques, también está super interesante Que hayan agregado nuevos remolques y también tenemos paquetes en la tienda, pues está super interesante También tenemos un paquete de Convoy y otro paquete de Halloween, pues la verdad está super increíble Estos paquetes están costando 6 dólares cada uno aproximadamente Si lo desean comprar vayan a la tienda que ya está disponible allí Luego hay una novedad un poquito triste, pues la verdad Dice que han eliminado el alquiler de los camiones y el alquiler de los remolques A partir de esta actualización ya no podremos alquilar ningún camión y ningún remolque Ya no lo podremos alquilar como nos menciona aquí en la novedad Y pues yo todavía no he comprado mi primer camión aquí dentro del Track Simulator Pro USA Porque recientemente estaba empezando a jugar como les había mencionado el videojuego de simulación de camiones americanos Ya que me mantenía mucho tiempo en el trabajo, bastante tiempo ocupado Y pues la verdad no me alcanzaba para hacer algún video o seguir jugando los videojuegos de simulaciones Luego dice corrección de errores, está interesante también que sigan corrigiendo varios errores aquí dentro del videojuego Luego dice problemas de camiones solucionados en los desafíos, también está súper interesante que hayan solucionado estos problemas en los desafíos Luego dice muchas correcciones de errores menores, pues han corregido bastante también errores menores dentro del videojuego Y también nos dice que el juego ha sido optimizado, pues es muy importante, súper interesante también que sigan optimizando más el videojuego Para que corra muchísimo más fluido, sobre todo en dispositivos de gama baja y gama media para que corra muy fluido Pues estas son todas las novedades que nos trae aquí el Track Simulator Pro USA a la versión 1.20 Como les dije, si ustedes todavía no han actualizado, vayan directamente a la tienda de aplicaciones para que puedan actualizar a la versión más reciente Que es la 1.20, acaba de salir hace un par de horas, acaba de salir esta actualización Así que amigos, hasta aquí nada más voy a dejar este video, es súper cortito como pueden ver Simplemente es un video de actualización donde vemos las novedades Así que amigos, no olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones Dejar un like, un comentario para estar al tanto de cada video que estaréis subiendo Y pues nos vemos en un próximo video